Se viene al relato Daniel Acosta Va a venir Dani Vaca, atención, viene el zurdo, Dani Vaca, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Jeta Vareño! ¡Gol! El número 10, el zurdo, Dani Vaca, se encargó de transformar ese penal en gol Ya cayó el empate aquí, en el Rafael Cabrera Atención, el Otavalo, ya empató El Deportivo Ibarra tiene uno, el Otavalo tiene uno aquí Insiste Ramírez, insiste Ramírez y el tiro, Ramírez, ¡Ah, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Jeta Vareño! Apareció el goleador Apareció el número 9 Apareció Esteban de Gacuz Tras un rebote Originado por parte de El arquero Juan González La tiende Rivera Ribera, Rivera, Rivera Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 De De Tarare Gracias por ver el video.